Muy buenos días. Agradecemos la presencia de los que están en esta sala. Vamos a dar inicio a la mesa temática Pensamiento Jurídico II. En un primer momento vamos a tener la lectura de la maestra Georgina Flores García y Teresa Jesús Corbal González, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Van a presentar el trabajo titulado Presencia Activa de Personas de Origen Africano y Afrodescendientes en el Valle de Toluca, Siglos XVI y XVII. Aunque soy de raza conga, yo no he nacido africano. Soy de nación mexicana y nacido en Almolonga. En ningún momento de la historia de nuestro país le hemos dado un papel prioritario a los afrodescendientes. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Estamos en un momento de aprendizaje, de compartir nuestros conocimientos, nuestras investigaciones. Hoy traigo a una parte casi olvidada de nuestra población, a los afrodescendientes presentes, no solamente en el periodo no hispano, sino también el día de hoy. Gracias a estas tres personas que están en la pantalla, el día de hoy tenemos más estudios del periodo no hispano. El doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, en la segunda mitad del siglo XX, inicia con los estudios. Posteriormente, la doctora Luz María Martínez Montiel continuará y hará una escuela bastante fuerte, bastante digna. Y el día de hoy, y hoy por hoy, y cuando digo hoy, me estoy refiriendo al quince de noviembre del año dos mil veintitrés, la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez continúa con el trabajo arduo y hay escuela también. Y digo hoy porque seguramente emprenderá el viaje el día de hoy a Tamiagua, Veracruz, en donde yo no podré estar y habrá una reunión de pueblos de negros. Sí, de negros, aunque muchos dicen que es peyorativo. Ellos tres iniciaron este estudio tan fuerte de algo que no reconocemos, el camino que hicieron muchos de nuestros ancestros del continente africano hacia América. Ellos son la cuna de la humanidad. Fueron trasladados en barcos, asinados, niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos, hombres, mujeres. Llegaron y dice David Basile que le dieron su sangre a América. Este mapa, que tal vez no se pueda ver perfectamente, nos está hablando de la presencia actual de la afrodescendencia. Si ustedes lo observan, no hay casi lugar, a excepción de esta parte del norte, que no tenga una presencia fuerte de personas de origen africano afrodescendiente. En primer lugar, en el Censo 2020, lo ocupan las personas del actual Estado de Guerrero. En segundo lugar, y de manera sorprendente, lo ocupa el Estado de México. Del Estado de México vengo yo. Y lo que dice la gente cuando se presenta esto es, claro, las migraciones actuales pasan hondureños, pasan sudamericanos, pasan haistianos, pasan africanos. Evidentemente, tienen que estar presentes en el Estado de México. La bestia pasa por el Estado de México. No, señores, no. Tenemos un catálogo de personas de origen africano y afrodescendiente del siglo XVII. Y está completamente lleno lo que hoy es el Estado de México. Que hoy no podemos negar las migraciones, es muy cierto. Ahí están las migraciones a Europa y aquí. Nosotros hemos obtenido la información de dos fuentes principales. Nos dejamos de lado el archivo del Poder Judicial del Estado de México y los archivos parroquiales. Pero nuestras dos fuentes principales han sido el Archivo General de la Nación y el Archivo General de Notarías del Estado de México. Huelga decir que con el señor Hernán Cortés llegaron personas africanas y afrolatinas. Afroladinas. Y que prueba de ello son el Códice Durán, en donde parece que es un pigmeo el que viene con Cortés, pero montado en un poni. Si nosotros hacemos el estudio de la imagen, vamos a ver que ese caballo no era montado por Cortés, porque es un caballo enano. Sin embargo, tenemos otro tipo de códices, como el Azcatitlán, en donde podemos ver de nuevo la figura de una persona de origen africano o afroladino, al lado del conquistador. Y entonces, sí, ahí ya tiene la estatura, la estatura física del conquistador y la vestimenta de un europeo. Hemos, a lo largo de la historia, reconocido a algunos, como por ejemplo, a quien introdujo la viruela a este territorio y que fue un arma potente en contra de los indígenas, pero también tenemos a otros, como este hombre que, miren ustedes cómo está, con qué atuendo se encuentra, es el primero que siembra trigo en estas tierras y por el cual se tendrá el pan. Por supuesto que no fue planeado, no trajo un costal para sembrarlo de manera planeada, fue totalmente casual. Pero, ¿qué papel le hemos dado a estas personas, hombres y mujeres? No ha sido activo. Yo hablo de activo, pero activo en el sentido no de población económicamente activa. Estoy hablando de activo en el sentido de que no eran personas simplemente sumisas, obedientes, esperando a que las mandaran y hacer algo que les mandaran, sino que eran personas de alguna manera con iniciativa. Aquí tengo el ejemplo de una de ellas, Ana de la Vega, una mulata, curandera y tamalera. Curandera que fue acusada, por supuesto, en el santo oficio de la Inquisición, porque era hechicera. Si cura, luego entonces tiene que haber algo de brujería. No puede ser que cure por algo. ¡Ay, pero qué sorpresa! Voy a mostrarles también el papel de un hombre que también va a ser juzgado porque está curando el hombre. Es partera la señora también. ¿En qué se desempeñaban las mujeres? Pues en muchísimas cosas, en muchísimas. En los cañaverales, en los maizales, en las lavanderías. En las lavanderías no estoy hablando con las máquinas de lavar, sino como lavanderas, como chichiguas, como mujeres cocineras. En fin, este papel de chichigua es uno de los más importantes porque ahí encontramos una contradicción de fondo. Yo no quiero a las negras, yo no quiero a los negros, pero una negra alimenta a mis hijos. Y el ejemplo claro en América lo tenemos con Bolívar. La madre de leche de Bolívar fue una mujer negra y sus hermanos de leche eran hijos de la esclava negra. Esta mujer negra alimentó a Bolívar y a muchísima gente alimentaron las esclavas negras que se caracterizaron por ser nodrizas. Aquí tengo el caso de un hombre que es muy interesante. En Toluca encontramos a este hombre acusado, por supuesto, porque está ejerciendo el oficio de curar. Es un barbero con licencia para curar. Tiene licencia, tiene permiso. Las ordenanzas marcan muy claramente que ningún negro, ni mulato, ni de ninguna comillas casta que tenga sangre negra, puede dedicarse a ningún tipo de algo que tenga título de maestro. Y de curar se encargan los españoles. Pues no, aquí tenemos un negro. Pero damos con él porque sus argumentos son que el español que lo contrató, él curó a la esposa del español y el español no le quiere pagar. Ese es el argumento de por qué lo está acusando. Y bueno, pues la historia nos demuestra, por ejemplo, con Juan Correa, de cuyo pincel tenemos algunos frescos en la Catedral Metropolitana, Juan Correa era un mulato. Un mulato que es uno de los tres grandes maestros de pintura del periodo del barroco mexicano, del barroco novohispano. Así es que este caso, quién sabe cuántos más habrá habido. Pero era barbero, no era de la Barbershop, por supuesto, sino barbero que se liga a la cirugía, que se liga a la medicina. Y bueno, como él y como ellos, tenemos también mujeres activas. Activas, repito, en el sentido no de que las mandaran. Esta mujer es un caso muy especial también en el Valle de Toluca, cerca en Ixtlahuaca, cerca de Tlacomulco, una mujer mulata que el documento dice robó 200 vacas, las mató y las vendió. Y yo, Georgina Flores, afirmo que eso es falso, que ella era la jefa de la banda. Ella solita no pudo haberla robado a las 200, matado a las 200 y vendido a las 200. Tenía una banda. ¿De qué? ¿De mulatas? ¿De mulatos? ¿De mujeres? ¿De hombres? ¿De niños? ¿De qué? ¿Quién sabe? El documento no me lo dice. Lo que sí me hace pensar es que ella tenía una fuerza tan grande, no es esclava, es libre, una fuerza tan grande como la habían tenido sus ancestros. Los africanos fueron los primeros vaqueros en este territorio nuevo hispano. Casi terminó con Juana de Ocio. Ella no pertenece al Valle de Toluca, pero es una mujer que no la puedo dejar. Es una mujer que me tiene atrapada. Es una mujer de Querétaro. Seguramente les suena a todos ustedes que son hispanos el apellido Ocio. No podemos pensar en Querétaro sin pensar en el señor Ocio. Pues esta mujer, mulata libre, soltera, dictó su testamento en Santiago de Querétaro en el año de 1677. Leo, declara tener deudores, entre ellos vecino deudor de 800 pesos de oro común. Declara que el doctor Nicolás Jiménez del Guante, médico, médico, tiene una deuda con ella. Y la deuda es bastante grande. La señora deja en su testamento collares y pulseras de perlas, deja joyas, deja mucho dinero y deja una propiedad. Ella nunca tuvo hijos, pero deja una propiedad a otro negro. Así que hombres y mujeres fueron importantes, no pasivos, activos. Y otra muestra la tenemos en Shalmolonga, dice Beatriz Scherer en el libro de Azúcar, y nosotros lo retomamos en el libro de Azúcar, Esclavitud y Enfermedad, en la hacienda de Shalmolonga. Dice que el maestro de hacer azúcar ha muerto, es un esclavo negro, y se van a necesitar más de dos años para preparar a alguien que tenga la habilidad para ser maestro de azúcar como lo había sido esa persona esclavizada. Concluyo diciéndoles que hoy la fuerza de nuestra historia tiene que dar voz a los descendientes de africanos y hacer llegar hasta el último rincón de nuestro país y del mundo si es necesario su historia, sus ejemplos de tenacidad de hombres y mujeres sin nombre, que no hemos escuchado en la historia, pero que en su momento hicieron posible el México de hoy. En el siglo XVII, a pesar de tener las cadenas de la esclavitud, se atrevieron a elevar la voz a cambio de su libertad, esencia de la raíz del pueblo mexicano. Nunca más un México sin afrodescendientes. En nombre de mi compañera Teresa Jesús Corral y el mío propio, les agradecemos su atención. Muchas gracias, maestra Georgina Flores García. Ahora damos la palabra a María Elvira Huelva Serrano, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, que nos va a leer su trabajo titulado ¿Por qué Felipe II de España proscribió la historia general de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún? Tiene la palabra. ¿Quién es usted? No sé quién es. Ah, tú te vas a parar allá. Pues muchas gracias, maestra. Gracias. 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 Bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco desde luego al comité organizador por todo el trabajo que implica organizar un congreso, y agradezco particularmente a la doctora Aurelia Vargas, porque nos conocemos desde hace años, porque este congreso ya tiene más de 30 años, que yo había participado hace 30 años, y la verdad es muy agradable volver a estar en un espacio donde tanta gente dedicada a pensamiento no hispano, y qué bueno que tiene tanto estudioso de este pensamiento y de estos temas tan importantes, tan interesantes para todos. Bueno, entonces, esta presentación es una ponencia nada más dedicada a este tema, o sea, ¿qué fue lo que motivó a Felipe II a proscribir esta obra tan importante? y que no se conoció hasta 250 años, mucho después de que la terminó Fray Bernardino de Sahagún. Entonces, a ver, debe ser acá, allá. A ver, no sé si está apagado. ¿Aquí? A ver, si me dices cómo, por favor. No sé si se apagó. Pues hace ratito. Ah, ya, ya sale, ya sale. Bueno, el 22 de febrero de 1577, el rey Felipe II mandó una célula real al virrey de la Nueva España, Martín de Almaraz, con este texto, ¿no? Hemos entendido que Fray Bernardino de Sahagún de la Orden de San Francisco ha compuesto una historia universal de las cosas más señaladas de esa Nueva España, la cual es una computación muy copiosa de todos los ritos, ceremonias e idolatrías que los indios usaban en su infidelidad, repartida en 12 libros y en lengua mexicana. Y aunque se entiende que el celo de dicho Fray Bernardino había sido bueno y con deseo de que su trabajo sea de fruto, ha parecido que no conviene que este libro se imprima ni ande de ninguna manera en esas partes, por algunas causas de consideración. Y así os mandamos que luego que recibáis esta nuestra cédula, con mucho cuidado y diligencia, procuréis hacer estos libros y sin que de ellos quede original ni traslado alguno, los enviéis a buen recaudo en la primera ocasión a nuestro Consejo de Indias para que en él se vean. Y además que nunca más se vuelve a escribir un libro como estos y en ninguna lengua para que se tenga. Pero bueno, ¿cuáles serían los motivos para que el rey, el mismo rey, tomara una decisión como esta? De proscribir el libro, que se recogieran todas las copias, que nunca se imprimiera, que era realmente el deseo de Fray Bernardino, que se pudiera imprimir y que finalmente pues quedan dispersas. Entonces, la que estaba en Nahual con las pinturas que produjeron los alumnos del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, afortunadamente las compró la Biblioteca de Lorenzo de Medici y entonces esas fueron a dar a la Biblioteca Medici. Unas que tenía, que se llama actualmente Códice Maturense, que ese tenía el Nahual y el Castellano, o sea, tenía las pinturas y Castellano, ese se quedó pues en el Consejo de Indias y ahora pasó a la Real, el Bibliotecario Real se lo encontró en la Real Academia de Historia en Madrid. Y entonces ahí se dio cuenta que un franciscano del convento de Tolosa había hecho un catálogo de todos los libros que estaban ahí y entonces ahí había una copia de Fray Bernardino de Sagún, que Tolosa está en Navarra y que no es casual que esté en Navarra, porque los padres que le habían encargado a Fray Bernardino hacer el trabajo, el padre precisamente Navarro, uno de los padres que se había llevado el trabajo, pues se fue allá, finalmente pues vio cómo estaba la situación en el Consejo de Indias y que no iba a lograr que lo imprimieran, se lo llevó al convento seguramente y ya. Probablemente también es el que lo haya vendido a la Biblioteca Medici, en 1588 lo adquirió la Biblioteca Medici, y entonces ahí permaneció y hasta que este bibliotecario real de la Academia de Historia se lo encontró, entonces pues sale el texto, pero eso ya era finales del 18, y por una serie de circunstancias, ese texto llega una copia a México, Carlos María de Bustamante es el primero que hace la impresión del texto, ya el texto impreso, y finalmente dos años después, en 1529, es el primero que lo hace, digo 1829, dos años después un inglés que se llamaba Edward King saca unos fragmentos, por el interés que tenía de comprobar que aquí eran judíos los que estaban aquí, y hasta finales del siglo XIX, Irineo Paz hace la edición de la impresión que había sacado Sagún en 1829, pero hasta entre 1890 y 95. Sin embargo, ya en el siglo XX, pues llama la atención de muchísimas gentes, y desde principios del siglo XX, entonces, Primo del Paso y Troncoso, también hay una… ¿quién más? Garibay, la editorial Porrúa, varias ediciones ya se empiezan a hacer, el Códice Florentino, etcétera, etcétera. Pero en realidad eso es hasta el 20, y entonces, bueno, que ya Sagún ha sido considerado antropólogo por el maestro León Portilla, el primer antropólogo de América, etcétera, etcétera, pero bueno, eso independientemente de eso, pues sí, porque realmente toda la información que tiene es tan valiosa que desde luego que nosotros lo rescatamos. Pero aquí pues lo que mueve, lo que motiva esta plática es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la prohibió Felipe II? ¿Por qué para él no era una obra que se debería de conocer? Ni siquiera que quedaran copias, se manda a requisar todo, ¿no? Entonces, pues lo que podemos ver es que realmente la formación humanista de Fray Bernardino, como que ahí está la clave, porque él realmente se había formado en la Universidad de Salamanca. Cuando Salamanca estaba todavía Francisco Vitoria, están todas las discusiones que se dan en torno a la calidad del rey, así que el rey tiene derecho a tener el fuero real, etcétera, y si tiene los derechos, el fondo real, etcétera. Todas las discusiones que están en torno a los indígenas, que está de las casas, que están todas las controversias que se arman en el XVI y que hay todo un ambiente humanista que empieza desde el siglo XIII, el XIV, y que en el XVI en España tiene un gran auge, en la primera mitad del XVI. Entonces, pues como sabemos, está Salamanca con esta formación humanista, con el cambio de planes de estudio, etcétera, está desde luego la formación de Alcalá de Henares, el cardenal Francisco de Cisneros y todo el movimiento que hace la Biblia políglota, etcétera. Y que si ustedes se fijan, de hecho, la obra de Sagún tiene mucho este concepto políglota, de ponerlo en agua, de ponerlo en agua de escrito, en agua en pinturas, el castellano y el latín también. Entonces, pues finalmente cuando llega a Sagún a la Nueva España, tenía 31 años, él ya era un hombre, pues un muchacho formado, entra con los franciscanos y entonces cuando ya Sumárraga le propone que vaya al colegio de Tlaltelor con señal latín, pues él ya tenía 38 años. Entonces, y hasta cuando le propone el padre Francisco Toral, el superior de la orden de los franciscanos, en 1558, que haga esta obra y que le encarga que qué puede hacer en lengua náhuatl para la conversión de los indígenas y realmente Sagún la concibe como una obra humanista. Y entonces, él desde el principio la dice, bueno, 12 libros donde veamos, conozcamos realmente todos los ritos para que realmente logremos la conversión de los indígenas y que sepamos que no nos están engañando y que no nos están diciendo que ya están convertidos y están rezando, pero que finalmente en el fondo hay imágenes y hay relatos de la antigüedad. Y para que eso podamos hacerlos tenemos que convertir. Pero también está esta concepción humanista de que la conversión es interior y que no es ritualista. Pero bueno, ¿qué pasa en 58? Precisamente el año que muere Carlos V, precisamente el año en que ya Felipe II se empieza a hacer cargo del gobierno, en que se divide el imperio, en que está ya Fernando, en que ganan los protestantes y gana todo el movimiento luterano en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces, pues es el fin del humanismo, realmente. El concilio de Trento, aunque en un principio había tratado de, bueno, esto es todo lo de la formación humanista, cómo se van las fuentes originales, cómo concibe el trabajo, yendo a los escritos que tenían los indígenas, que era en pinturas, cómo los jóvenes de Tlatelolco lo traducen en náhuatl y de ahí después lo traducen al latín y al castellano. Y que finalmente, pues ya, dos minutos. Sí, está muy bien. Y entonces, finalmente, pues el concilio de Trento, pues acaba también, con todo el movimiento humanista, regresan a un catolicismo ritualista y que finalmente podemos poner como conclusiones que Fray Bernardino de Sagún vivió en Nueva España entre 1530 a 1588. O sea, durante estos 60 años que vivió, él finalmente estaba formado como humanista. Pero en esos 60 años el mundo cambió, el humanismo dejó de tener importancia, ya se habían muerto Lutero, ya se habían muerto Carlos V, ya se habían muerto todos los de la primera mitad del 16. Y estos que se habían muerto, pues ahí están muchas de las respuestas de por qué la segunda parte del 16 es otra cosa diferente a la primera parte y que finalmente, pues había quedado fuera de época. Si lo hubiera propuesto precisamente antes de que este movimiento humanista hubiera terminado, seguramente se hubiera impreso. Pero ya para la segunda mitad del 16, para 1877, el concilio de Trento ya era una realidad y se regresa a un catolicismo pues ritualista. Pues muchas gracias. Muchas gracias María Elvira Buena. Ahora damos la palabra a Virginio Trejo Pinedo de la Universidad Autónoma de Zacatecas que nos presenta su trabajo que lleva por título Los Sermones por la Consumación de la Independencia de México. Buenos días todavía. Agradezco igual la aceptación de mi ponencia y el bello lugar que tienen aquí en Durango para acogernos para este congreso. Su ciudad es muy hermosa, los que son de aquí. Yo no conocía, voy a venir más seguido. Bien, les comento que este trabajo yo lo realicé, pues ya va a ser, ya hizo dos años. Lo realicé en extenso porque se conmemoraba el aniversario de la consumación de la independencia. Entonces yo dije, ¿qué hago, verdad? Como historiadora, dije, a casa de los eventos conmemorativos. Dije, voy a hacer algo distinto. Me he dedicado durante mucho tiempo ya al análisis de los sermones. Entonces dije, de aquí soy. Empecé a reunir un corpus importante sobre los sermones de la independencia. Pero hay un antes y hay un después. Primero, comentarles. Pues los antecedentes. El sermón es parte fundamental de la retórica. Y, obvio, el sermón de los, o de los que yo les voy a hablar, no es el que conocemos actualmente, que en el templo el sacerdote católico hace una interpretación del evangelio. A eso se le llama actualmente una humilidad. Pero, este, la gente que asistimos a estos ritos, pues lo conocemos comúnmente como sermón. Bien, los sermones de ese entonces eran escritos, este, que tenían, pues, varias partes, ¿no? Tenían toda una estructura, introducción, presentación del tema, etcétera. Aquí, en Nueva España, se dijeron muchísimos sermones. Pues, hay especialistas como el doctor Carlos Errejón, entre otros, como Mariana Terán, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que han analizado este tipo de discursos, ¿sí? Y, bien, pues, el doctor Errejón dice que en Nueva España se imprimieron más de dos mil piezas, impresas. Tenemos que agregarles las que no llegaban a la imprenta. Bueno, ¿por qué aclaro esto? Porque, obviamente, estos especialistas nos narran la importancia de este tipo de documentos. Número dos. Había sermones para celebrar a la Virgen de Guadalupe, que son bastantes, y hay varias obras ya que se han dedicado nada más a estudiar esos sermones, los de la Virgen de Guadalupe. También hay muchos sobre el dogma de la purísima concepción. Ahí se la pasaron discutiendo si era pura la concepción de María o no. Tenemos sermones morales, tenemos sermones apologéticos, pero a mí los que me interesan son los sermones de ocasión. Esos que se decían porque se murió una monja que era hija de un rico, de un noble, y entonces le mandaban decir el sermón porque la monja se había muerto. O cuando ingresaba al convento. Por ahí tengo un documento ya publicado sobre los sermones de las monjas, también interesante. Luego, en el caso de los sermones por la independencia, vamos a tener dos tipos. Los primeros que se dijeron en contra de la independencia. Esos también ya los han estudiado muchas personas. Yo nada más les quiero hacer referencia a que existen, que si tienen oportunidad los vean, porque en realidad son documentos que te hablan de la coyuntura histórica y política de ese momento. En esos sermones de circunstancia, obviamente, el cura Hidalgo va a ser lo peor que existe en el universo, en la galaxia y en todos los mundos posibles. Y para compararlo con lo peor que pudiera existir, lo comparaban con el diablo y con Napoleón. ¿Por qué con Napoleón? Bueno, pues, para los que conocemos un poquito de historia, pues, Napoleón significaba el quiebre, la ruptura con la revolución francesa. O sea, todo lo que les había costado a los franceses, la etapa del terror, tanta sangre vertida, tantos guillotinados. Y llega un tipo y dice, se acabó y me proclamó emperador. Entonces, ¿cómo era posible que ese hombre hubiese derribado el estatus quo? Por eso Hidalgo era considerado el diablo, el anticristo, el Napoleón. Entonces, en esos sermones, Hidalgo y todos sus secuaces eran catalogados, pues, como unos bandoleros, malditos, etcétera, etcétera. Y todo el clero novohispano se volcó a hablar mal de él y a defender, obviamente, el estatus quo. Y había que decir todo lo que se pudiera. Había cartas pastorales. Por ejemplo, el obispo Lissana y Beaumont mandó a hacer sus pastorales para que, por favor, se estuvieran quietos. Les voy a leer algún ejemplo de esa carta pastoral. Y podemos entender, entonces, que el rol del discurso cambia. Primero, hay que atacar al movimiento insurgente. Hay que decirle a los vasallos del rey que no sigan a Hidalgo, porque entonces se van a condenar. Van a caer en las garras, pues, del demón. Aquí tengo un pequeño extracto de la carta pastoral del obispo Lissana. Cito, sí, amados habitantes, ya seas de mi diócesis o de otra cualquiera, y yo no puedo prescindir de avisaros el riesgo que corren vuestras almas y la ruina que amenaza a vuestras personas, si no cerráis los oídos a la tumultuara voz que se ha levantado en estos días en los pueblos de Dolores y San Miguel el Grande, y ha corrido hasta la ciudad de Querétaro. Termina la cita. Obviamente no fue el único. Entonces, hay testimonios de que se paraban, sobre todo los franciscanos, en las plazas públicas a decirles, no lo sigan, se condenan. Bien, hay un texto muy interesante de Fray Ramón Cazaús, que escribió El Antidalgo. ¿Me puede hacer, por favor? Entonces, ahí les pongo dos portadas, una es de Manuel de Lavar, no, no es cierto, es Manuel Brindas, y el otro es el de Ramón de Cazaús. Entonces, tan solo en la portada, llama a Hidalgo, ex cura, es sacerdote de Cristo, es cristiano, ex americano, ex hombre, pues imagínense, y generalísimo, capaz de salteadores, perdón, capataz de salteadores y asesinos. Cito, imprudentísimo bachiller Costilla, pues que te has apropiado con la autoridad suprema, que en tu demencia el tratamiento de excelentísimo, como he visto en algunos de tus desatinados títulos y despachos originales, te llamaré con razón, excelentísimo bribón, excelentísimo rapiñador, excelentísimo forajido, excelentísimo asesino y emponzoñador, hipócrita excelentísimo, y hereje y blasfemo eminentísimo. O sea, todos los adjetivos habidos y por haber, había que juntarlos, y eso lo han trabajado muchos autores, y lo han citado, esto es muy citado, bueno, pero tenemos un cambio de paradigma en este discurso, ya. Recuerden ustedes que el movimiento insurgente duró muchos años, tuvo vaivenes, altibajos, entonces, en los primeros momentos había que atacarlo de lleno, ¿con qué? Con todo el aparato político que tenía la monarquía, ¿quiénes eran? Sus clérigos, a ellos había que mandarlos, prediquen, escriban, muchos de los sermones fueron impresos así, a la carrera, cuando la tradición era que tenía que pasar por censores, por aprobaciones, ¿sí? Y estos no, o sea, en caliente, ¿verdad? Hay que sacar, hay que prevenir. Bien, pues, el movimiento se iba desgastando. A Hidalgo lo capturan, a Hidalgo lo fusilan, a Hidalgo le cortan la cabeza y creyeron que hasta ahí se iba a terminar, o no, sigue Morelos, etcétera. Hasta 1821, la situación ya estaba muy desgastada, quedaba solamente en el estado de Guerrero, curiosamente, escuchando a la doctora Georgina Flores, en Guerrero hay una presencia importante de negros y ahí estaba, pues, Vicente Guerrero, mulato. Y entonces, había que pactar de manera urgente ya la independencia de España. ¿Me ayuda, por favor? Gracias. Le puse ahí, cambio de planes. ¿Y por qué ahora los clérigos van a decir que la independencia es justa y necesaria? Ya no podemos más. Son 300 años de yugo, por favor, ayúdenos. Ahora sí, ahora sí necesitamos hacernos independientes. Y entonces van a venir, me quedan cinco minutos y yo me emociono. Bien. En esta evolución del discurso, me voy a apresurar para decirles que aparecen en estos sermones. Va a aparecer Iturbide como el héroe. Hace rato yo oía a la doctora Paula decir, el héroe troyano. Pues aquí no van a hacer alusión a los troyanos. Todas las referencias van a ser bíblicas. Y entonces, pues por arte de magia, nuestro libertador Iturbide va a ser el nuevo Moisés. Va a ser el Macabeo. ¿Sí? ¿Por qué el Macabeo? Porque va a defender a la religión. Me estoy saltando mis diapositivas porque si no, no me va a dar tiempo. Entonces, astutamente, Iturbide empieza a dialogar con las élites no hispanas, pero principalmente con el clero. Hay un punto de inflexión. Que es la restitución de la Constitución de Cádiz en España, con la Revolución del Riego, ¿sí? En 1820. Y ahí la Constitución se restituye a pesar, o más bien a pesar de Fernando VII. Y hay medidas tan transgresoras al clero, como quitarle sus bienes y sus prebendas, que entonces el clero hace eco desde España hasta Nueva España y dicen, ahora sí, hay que decir, separarnos. ¿Qué van a hacer? Lo que sabían hacer mejor, tomar la pluma, el papel y hay que imprimir. Ahora sí, es necesaria la independencia. Ahí tengo una portada de un texto donde increíblemente uno de los detractores del movimiento insurgente ahora dice, es necesaria y justa. Y va a empezar a retomar argumentos que ustedes nunca hubieran pensado. Como, a ver, si los españoles tuvieron a los musulmanes 700 años, ¿por qué nosotros vamos a aguantar a los españoles 300? Van a recurrir a todos los medios sabidos y por haber de legislación, de la Biblia, etc., etc., para justificar ahora sí y para siempre la independencia. Entonces, yo los voy a invitar por ahí a que busquen sermones sobre la consumación de la independencia, donde uno de los argumentos principales es defender la religión. ¿Por qué? Pues porque España ya estaba contaminada por las ideas francesas. No podemos permitir que nuestra religión se contamine. Por lo tanto, Iturbide, en su famosísimo plan de Iguala, va a proclamar una de las tres garantías. ¿Se acuerdan cuál era? Religión, patria y unión. Religión. Era lo que más les importaba. Incluso, curiosamente, nuestra primera constitución como país independiente sostiene a la religión como un fundamento de la naciente república. Y la religión era un fundamento, un pilar de la monarquía hispana. Tengo por ahí también un trabajo donde hablo de los vínculos de la monarquía, rey, patria y religión. Obvio, cuando la monarquía se destabiliza, cuando se le separan todas sus colonias, ya no va a ser el rey, pero sí la religión. Ahí está la entrada triunfante del ejército trigarante. Pero para mi sorpresa, cuando estaba investigando todo el contexto de estos sermones, me di cuenta que se empezó a fraguar el movimiento de afuera hacia el centro. Y muchos sermones se dijeron antes, se predicaron antes de que entrara Iturbide a la Ciudad de México. Eso me llamó mucho la atención, mucho. Me llamaba la atención que predicadores que antes alababan al sistema, ahora sí van con todo, ¿no? Con todo contra el sistema de la monarquía hispana. Y obviamente, pues, Iturbide iba a ser comparado con Moisés, que sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Ahora, Iturbide iba a sacar al pueblo de México hacia la libertad. Concluyo con decirles que yo creo que esos predicadores nunca se imaginaron que Iturbide iba a hacer lo mismo que hizo Napoleón. ¿Sí saben lo que hizo? Ya les platiqué. Napoleón da un golpe de Estado llamado, conocido como el 18, y nuestro amado primer emperador destituye, deshace al primer congreso constituyente. Porque recuerden que nosotros, la primera forma que tuvimos de gobierno al separarnos de España fue una monarquía constitucional. Teníamos congreso. Lo destituye y pues los congresistas dijeron, bueno, ¿quién manda? Ay, voy a usar una frase muy coloquial. Bernabé o los burros. No, pues. Lo exilian, se va. ¿Sí? Y quiero encontrar un pequeño fragmento de uno de los sermones. No me alcanzó el tiempo, yo me emociono mucho. Aquí mencionaba hasta Juan Ginés de Sepúlveda con su famoso conflicto con Bartolomé de las Casas. Hasta eso van a usar en los sermones para justificar. Decían, no nos trataban como humanos, pero somos humanos, los americanos somos humanos. Y tenemos derechos y garantías. Todo lo que decía usted en su… Muy buena ponencia. Bien, déjenme ver si encuentro uno que nos… Aquí está, un fragmento. Dice, oh, independencia santa, sin ti eran vanos los esfuerzos para conseguir la propagación del evangelio. Y con tu posesión es y será la cosa más fácil y más llena. Con tu posesión se conservarán los colegios apostólicos, cuyo instituto principal a esto se dirige. Sin ti iban a sucumbir bajo el tiranísimo. Con tu posesión serán los ministros de la iglesia respetados, su carácter venerado y sus fueros atendidos. Eso lo opuso un franciscano del Colegio Apostólico de Propaganda Fide, Francisco García Diego en 1821. Entonces, es muy evidente por qué la independencia era santa. Eso es otra de las… Ahí está una de las conclusiones. La independencia se alcanzó por Dios y la Virgen, la divina, o sea, la providencia está ahí presente. Dios quiso la independencia. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes por sus pláticas tan diversas, pero igualmente interesantes. Ahora los invitamos a la siguiente conferencia magistral que va a tener lugar en este patio principal. De 12 a 12.50 va a estar a cargo de la maestra Milagros del Amo Lozano. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.